Traigo ganas Despegarle un beso a tu boquita Solo dime y me tienes ahorita Ponte guapa En quince llego a tu casa Paso por ti en la blindada Que la noche es larga Y si quieres dile a tus amigas Yo le tiro una alerta a mi clica Ya tengo reservado el privado Son cuatro botellas y un polvo rosita Y si quieres bailar pues bailamos Y si te quieres ir pues nos vamos Esta noche eres mía Mañana quien sabe Pero bien rico la pasamos Oh 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 Si nos vemos, con la mirada nos comemos Pero solo tú y yo lo sabemos Y me encanta que terminando la fiesta La sigamos en la cama hasta la mañana Y si quieres dile a tus amigas Yo le tiro una alerta a mi clica Ya tengo reservado el privado Son cuatro botellas y un polvo rosita Y si quieres bailar, pues bailamos Y si te quieres ir, pues nos vamos Esta noche eres mía, mañana quién sabe Pero bien rico la pasamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!